¡Hola Paul Lovers! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Paula Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no os olvidéis suscribiros, dar a like y activar la campanita. Hoy voy a hacer la voz de Paula porque Paula la pobre no puede hablar porque tiene una llave así de grande en el labio. Pero bueno, algo podrás hablar ¿no Paula? Por lo menos es Tirola ¿no? Ha tenido que ir a la farmacia y todo. Bueno mirad como estamos, yo todavía estoy en bañador, estoy en bañador todavía, la que estamos liando. Bueno lo podéis ver en todos los canales, en el de Lucía, en el de Marcón, en el de High Family y por supuesto en el de Paula. Porque hoy vamos a acampar en el jardín. Así que nada, si queréis ver la que liamos no os perdáis este vídeo. Bueno chicos, pues seguimos aquí y nada, aquí está Paula. Vamos a enseñar ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Este no era el plan, este no era el trato. ¿Eso qué es? Ah, lo que he tenido que comprar, es verdad, mira, se ha tenido que comprar. Lo voy a enseñar como... La rutina. Ah, bueno, bueno, esperad, esperad. Es que esto es una rutina de madrugada ¿vale? Son, a ver, vamos a ver qué hora es. Venga, vamos a verlo en la vida real. Son las 12 menos 25 de la noche. ¿Vale? Entonces, esto es una rutina de madrugada real, 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 real. Me voy a meter por aquí porque Paula se va a hacer el enjuague bucal. Pero Paula, un poquito rápido, eh, que eso es un poquito asqueroso. ¿Qué tienes que hacer? Es de minta muy fuerte. Pero creo que lo tienes que mezclar un poco con agua, ¿no? Sí, aquí. No, primero te tienes que hacer el enjuague y después... ¿Eso es lo último? Sí, eso es lo último. No, pero primero enjuague con agua. Ah, venga, primero enjuague con agua. Ah, sí. No te voy a grabar como lo expulsas, eh. Sí, que no se vea, que no se vea que es un poco asquerosito. Voy a hacer el color que tiene. A ver, Paula. Sí, eso parece líquido tóxico de... Es verde agua. Eso parece líquido de zombi, Paula. Eso no será lo que te contagió, ¿no? No. Vale, ya. Y ahora tienes que hacer el enjuague, ¿no? Ten cuidado que sale mucha agua, eh. Ah, sí, venga. Y... Es que está muy... Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Minta, minta. Venga. Venga. Pero un poco... Lo puedes hacer en dos veces. Vale, sí, sí, es lo que te iba a decir. Venga, vamos. La cara que pone, ¿te pica? Ja, ja, ja. Vale, ya ha terminado de hacerse el enjuague y ahora yo le voy a poner esto en la llaga, ¿vale? A ver, a ver, Paula, ¿estás preparada? No, no, yo eso me lo pongo, es que la... Es que antes me has echado mucho. ¿Te he echado un flick? Nada más. Yo, yo. ¿Seguro? Venga, a ver. Esto pica más. Venga. Una, dos... Y tres, dale. No puedes, ahora, ahora, ya, 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 no te echen más. Ahora ya te puedes soltar el labio para que te haga efecto. Venga, pues nada, vete a ponerte un poquito de crema, te pica. Ja, ja, ja. Vete a ponerte un poquito de crema hidratante en la cara que me tenéis muy reseca y vamos a enseñar la caseta de campaña. Bueno, Paula quiere que le acompañe a ponerse la crema en la cara, así que me toca subir las escaleras. Aquí está, aquí en mi habitas, en mi cuarto de baño. Esa, un poquito de esa crema. Tres, dos, uno... Uy, la nariz como te lo he dejado, uy la frente. A ver, mírame ahora. Vale, ahora sí. Cuando te salgas de la ducha... Chicos, cuando salgáis de la ducha siempre, siempre os tenéis que poner crema y más después, o sea, y más si habéis venido de la piscina o la playa. Dice Paula, yo tengo una mala cara hoy con este moño, con estos pelos, que todavía estoy en bañador, mira todavía tengo el bañador puesto. Y es que bueno, hemos estado súper liado hoy y bueno pues todavía no me he duchado, me he duchado ahora cuando terminamos de grabar. A ver Paula, vamos a bajar para abajo las escaleras, así, y vamos a ver cómo ha quedado por fin la caseta de campaña, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Uy, ya se hace de noche. Vamos para el jardín. Y aquí está nuestra caseta de campaña. ¡Qué chula! A ver, ¿está el bicho todavía? Mira, ahí está León y Bella. ¿Dónde está el bicho? ¡Hola Marcos! Y ahí está papi. ¿Qué te pasa Paula? ¿Está el bicho o no? ¿No? Venga, pues vamos a entrar dentro de la caseta. ¡Hola papi! Está allá arriba, está allá arriba. ¿A dónde, a dónde está? ¡Hola! Es que hemos encontrado un bicho. ¿Dónde? ¡Hola! ¡Está allá arriba! Oye, papi, a ver si se la mete dentro de la caseta mientras que estamos durmiendo. Venga. Pasad por aquí Paula, ¿qué quiere decir? ¡Os presento mi habitación! ¡Ja, ja, ja! No, la habitación de todos. Porque tiene... Esta caseta tiene dos habitaciones. Venga. Pues... ¡Adelante! ¡Hola! Oye, que habéis traído aquí la almohada. ¡Qué guay! Aquí cabéis todos, ¿eh? Aquí cabéis los tres. Mirad qué grande. ¡Hola! Esto lo puedes utilizar como camalástica también. Marcos lo ha utilizado como camalástica. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, y en mi canal podéis... A ver, y esa es la segunda habitación que tenemos que poner la colchoneta, que también tiene aquí una puerta. Yo le cierro la puerta. Y está Paula ahí encerrada. ¡Ah! Y lo podemos encerrar aquí en el zombi. Si el zombi viene, lo podemos encerrar ahí. ¡Ah! ¡Mmm! Buena idea. Bueno, y mirad qué habitación tan grande, que Paula puede estar de pie. A ver, Paula, entra. Mirad. Paula cabe de pie con la mano para arriba. Y aquí también. Mirad, espera. Me voy a bajar. A ver. Mirad. Mirad qué grande. Espera, que te voy a alumbrar un poquito más. Así. Mirad cómo cabe Paula aquí. Y ahí está Marco ya reboleado. Y bueno chicos, ¿cuál es el plan? ¿A que vayáis a jugar? ¿Cuál es el plan, Paula? Mirad una película. ¿Una peli? ¡Ay! Podríamos poner el proyector. Lo que pasa es que no llega aquí el cable. Paula, podemos ver en el móvil. Oye, aquí podéis hacer palomitas. ¡Ay! Pero tú no puedes comer palomitas con la llaga. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Me morí! ¡Qué pena! Lucía, no te rías porque tú tampoco te la vas a comer. Porque si Paula no se la come, tú tampoco. ¿Por qué no? ¿Qué estás comiendo? ¡Helado! ¡Helado! ¿Tú has comido un helado, Marco? No. Paula, yo creo que si te comes un helado se te quita lo de la llaga. ¿Qué no? Peor. ¿Eh? Peor. ¿Peor? ¿Es peor? Bueno, a ver, Lucía. Lucía, venga, entra para adentro. Que quiero ver a ver si cabéis los tres súper bien ahí. Ahí. A ver. Entrad. Acuéstate. Así. Espera que voy a alumbrar un poquito más. Así. A ver. Bueno, pero si estáis ahí de lujo. Si es que sobra sitio y todo. Os sobra sitio y todo. Mira, yo ahora mismo hago así. Cierro aquí. Y me voy. Papi, ya no podemos ir. Mira, papi. Está ahí con el mommy trabajando. Así. Ya no podemos ir. Porque mira, esto está. Uy. Uy. Se ha caído. Un accidente. ¿Qué ha hecho Lucía? Para que te caes. Con que te ha caído. No sé por qué, pero Lucía siempre se cae en todos los vídeos. Lucía, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te ha caído? Si no estás mojada ni nada. Yo creo que no lo he grabado. ¿Qué te pasa, Paula? No, yo estoy contigo. ¿Has visto algo? ¿Qué has visto? Ah, mira, mira, mira. Está ahí el bicho. Mirad, chicos. Mirad, mirad, mirad. Mirad el bicho. Mirad. Mirad qué feo es. ¿Qué hacéis ahí arriba? Es la antena, Paula. Esta es la antena de la caseta. Esa es la antena de la caseta, Paula. Esa es la antena de la caseta, Paula. Bueno, vamos a entrar dentro de la caseta, ya que sí, que sí. Así. Y nada, Lucía y Marcos están arriba con papi. Porque finalmente dicen que ellos no van a dormir aquí, que tienen miedo, que tienen miedo. Así que me toca a mí dormir con Paula. Paula quiere dormir aquí, así que nada, pues aquí vamos a dormir. Nos vamos a tumbar todos. Así. A ver. Espérate. Aquí hay un... Un... algo. Un pincho. Lo voy a tirar para allá. Bueno, pues nada. A ver, vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? Así, ¿no? Espérate. Yo necesito... Yo necesito ponerme algo así. Bueno, véalo y ya me pongas ahí. Uy, se han apagado las luces. Yo fui de jardín. Vamos. No sé, mamá. No sé, mamá. No sé, mamá. No sé, mamá. Se escucha con un oído. Se escucha con un oído. Se escucha una silla, se escucha una silla. Adrián. 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 Yo pucho de buraco sol. Corre, corre. Porque no me intento caerse. Corre, corre, corre. Corre, corriëte por esto. Apuération aquí. Aquí, no puedo, no puedo. ¡Cablo vuelta, aguanta! No puedo descone. ah ah chicos estamos en la segunda habitación así chicos estamos estamos en la segunda habitación y la habitación está cerrada no 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 hola 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 ¡No! ¡Estamos cortando la caseta, chicos! ¿Y tu móvil? ¿No está tu móvil aquí? Mira, mira, por favor, mira! Mira, mira, por favor, ¡se ve ahí! ¡Vamos, mira, la luz! ¡Venga, venga, venga! A ver, a ver, a ver. Ponte para allá. Ponte para allá. ¡Sus,sus! 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 Ya no se escucha nada, no se escucha nada No, 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 ya se ha ido, ya se ha ido ¿Escuchas algo? Se va, se va, se va, se va, se va Chicos, se está yendo Paola, vamos a dormir arriba en nuestra habitación, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Hola? ¿Hola? Estamos sudando, chicos Hace un calor tremendo aquí dentro Paola, tengo una idea Vamos a salir súper despacito, súper despacito, despacito ¿Qué tengo? Da igual, da igual, eso es lo más importante ahora mismo Bueno, vamos a salir sin hacer ruido, ¿vale? Vale, vale Espérate Ay, ay, paola Me lo está todo muy oscuro Vete para el porche, vete para el porche Vete, vete conmigo Mira, las dos juntas, espérate Espérate Alumbra, alumbra, espérate Aquí no veo nada Aquí no veo nada Aquí no veo nada, que no veo nada Espérate, espérate Espera, 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 paola Espérame ¿Dónde estoy? Que no veo nada Ven, 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 aquí A ver No veo mucho No, no tengo nada Ay, 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 aquí estoy Corre, 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 corre 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 Así que el video de eso se ha usado Dar un like Se olvidar y activar la campanita Corre, corre Vamos a nuestra habitación, rápido Corre, corre Corre, vamos ¿Adrián? 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 Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Corre